El Espíritu Santo Lelé, cuando veo que no estás, que te va el aire y se me nubla la razón Cuando veo que te vas, se caen contigo los trocitos de mi amor Me vuelvo loco, te quiero un poco hoy Me vuelvo loco, te quiero un poco hoy Me vuelvo loco, te quiero un poco hoy Me vuelvo loco Permite de escuchar tu boca, suspirar tus besos Cabelo a la soledad y al corazón convenso Si siento que te quiero un poco en lo que esco tanto El juego de tu amor es vida, esperanza y canto Lelé, lelé, lelé Cuando veo que no estás, que te va el aire y se me nubla la razón Cuando veo que te vas, se caen contigo los trocitos de mi amor Hola Me vuelvo loco, te quiero un poco hoy Me vuelvo loco Te quiero un poco hoy Me vuelvo loco Te quiero un poco hoy Me vuelvo loco ¡Gracias!